El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Nos presenta tres momentos de curación. Jesús que cura al siervo de un centurión romano. Jesús que sana a la suegra de Pedro. Y Jesús que cura multitud de enfermedades en una gran cantidad de personas que van a buscarlo. Tres momentos de sanación. En esta oportunidad quisiera centrarme en la primera de estas curaciones. Es decir, en la curación al siervo del centurión. Lo que me llama la atención es el hecho de que el centurión es un jefe militar romano. Sabemos que el imperio romano ha invadido la tierra que Dios prometió a los patriarcas. No solamente eso, la arrogancia sacrílega de los romanos ha levantado el águila imperial dándole honores a dioses falsos. Para cualquier judío piadoso, semejante blasfemia y burla hacía a los romanos dignos de la muerte. Por eso, había en la época de Cristo una especie de grupo guerrillero. Los llamados celotas, con Z, los celotas. Que hacían ataques relámpago contra las tropas romanas. Y consideraban aquellos celotas que al matar a esos arrogantes idólatras le estaban dando honra a Dios. Porque en algo estaban disminuyendo la profanación horrorosa que implicaba la presencia de los romanos. Pues bien, siendo así las cosas, resulta que le llega noticia a Jesús que el criado de uno de los jefes militares, es decir, del brazo más agresivo, más humillante de los romanos, un criado de un centurión romano está sufriendo. Podemos imaginarnos los sentimientos encontrados en el corazón de Cristo. Por supuesto que Cristo ama las antiguas promesas. Por supuesto que Cristo sabe que eso que Dios anunció y prometió, está en plena colisión con lo que están realizando los romanos. Lo mismo que cualquier otro judío, Jesucristo sabe y entiende que estos son unos profanadores, unos blasfemos y unos arrogantes, además de idólatras. Pero lo sorprendente es que Cristo acepta curar a este escriado. Es decir, es decir, además del sentimiento de rechazo hacia las creencias de los romanos, hay otro sentimiento en Cristo. Ese otro sentimiento es la compasión hacia la persona, la persona que sufre. Fíjate que tenemos que ser precisos en las palabras. Rechazo indudablemente a las creencias, incluso a los comportamientos, blasfemos, sacrílegos, idólatras, arrogantes de los romanos. Pero por otro lado, cariño, compasión, ternura, misericordia hacia la persona que sufre. Rechazo a las creencias y comportamientos y sin embargo, amor y compasión hacia la misma persona que tiene seguramente esas creencias y esos comportamientos. Es aquí donde creo que está la gran lección para nosotros. A veces, porque otras personas tienen creencias diferentes o porque tienen comportamientos reprobables, nosotros como que hacemos una sola bolsa en la que metemos a la persona, sus comportamientos, sus creencias y todo eso lo rechazamos. Cristo no obra así. Cristo es capaz de rechazar las creencias que son falsas e idolátricas. Rechazar los comportamientos que son de pecado y al mismo tiempo, más hondo que todo eso, reconocer el drama de la persona, amar a la persona, extenderle la mano a la persona, salvar a la persona. Es una lección muy grande para nosotros, porque esa ha de ser la norma en la iglesia. Reconocer la mentira que hay en tantas cosas que se dicen, reconocer también, por supuesto, el pecado que hay en tantos comportamientos, pero saber que debajo de esas creencias y comportamientos, hay seres humanos que ciertamente merecen nuestra compasión, nuestra misericordia y nuestro auxilio. Así nos lo conceda Jesús, a quien sea la gloria y el honor por los siglos. Amén.